Javi, ¿cómo andamos? Se lo esperan. Nada, queríamos empezar a conversar en torno a este proyecto que tuvimos de tratar de encarar una lectura de la historia argentina a partir de sus grandes movilizaciones. Obviamente no las pudimos abarcar todas, pero elegimos algunas más emblemáticas, otras menos conocidas. ¿Qué te pareció interesante de la búsqueda de trazar una lectura a partir de esa secuencia, de las movilizaciones como el punto que va tejiéndose de un momento a otro en nuestra historia? En primer lugar, para mí lo interesante tiene que ver con el hecho de proponer otro tipo de entrada a la historia argentina. Quiero decir, cuando uno reitera, repite una y otra vez, narra la historia argentina de la misma manera o cualquier historia de la misma manera, esa historia se vuelve más bien pesada, cargosa, deja de decir cosas nuevas. Al colocar una entrada, un problema, un acontecimiento, mejor dicho, una serie de acontecimientos distintos que están todos tomados por el hecho de ser grandes movilizaciones de masas, peinar la historia argentina de esa manera permite descubrir cosas, ver cosas que anteriormente no se veían. O mejor dicho, más que descubrir, ponerlas en otro plano, en un plano mucho más importante, en un plano mucho más destacado. En ese sentido me parece que fue algo bien interesante, incluso para mí como profesor, sospecho que lo mismo para Gabriel Di Meglio, para Daniel Sazbón, nos obligó a preparar de otra manera esto que quizás ya teníamos cocinado. Quiero decir, uno quizás más de una vez dio clases sobre el peronismo, más de una vez dio clases sobre la guerra de Paraguay. Sin embargo, nunca lo había dado colocando en el centro el problema de la movilización de masas, que significa tanto un acontecimiento como otro. Eso obliga a leer de otra manera y permite que se vean otras cosas. Hablabas de, en una de tus clases, para pensar los acontecimientos decías que siempre hay algo de ceguera, por parte sobre todo de aquellos que tienen la hegemonía en determinado momento, porque si no, toda hegemonía lo que busca es planchar un poco la historia y que no tenga esa potencia lo que irrumpe. ¿Eso a vos te sirvió como metáfora como para pensar el peronismo? ¿Hablaste un poco de eso también, cruzándolo con Foucault, sobre la guerra del Paraguay, delirios de ensayos, de cruces de textos? ¿Cómo ves ese vínculo entre acontecimiento, ceguera, sectores dominantes, hegemonía? Sí, yo creo que es un gran problema, ¿no? Sin duda, en la historia, el acontecimiento mismo lo que hace, o lo que permite el acontecimiento, es un grado de ceguera de parte de las clases dominantes, que en ese sentido son incapaces de poder leer el conjunto de la sociedad y volverla enteramente previsible, porque de alguna manera una hegemonía de una clase dominante es la capacidad de producción de un sentido común, de una ideología, compartida, ampliamente compartida, pero al mismo tiempo también una hegemonía es una capacidad de alta visibilidad sobre la que la sociedad espera de ella misma. Me parece que en toda sociedad lo que ocurre, y creo que es parte mismo de lo social, es cada tanto disrupciones determinadas que permiten la producción de acontecimientos. Ahora, en América Latina, y en particular en la Argentina, en nuestra historia, está tomada por esta lógica de acontecimientos, de irrupciones inesperadas, ¿bien?, por las clases dominantes, irrupciones inesperadas por las lógicas hegemónicas de cada uno de los momentos. Me parece que esto es realmente una marca de nuestra historia, ¿no? Digo, el triunfo de Río Ochoa en 1916 no era previsto por Saez Peña cuando promueve su ley en 1912, no era lo más mínimo previsto. A la vez también uno podría decir cuando después del golpe, en 1930, hay elecciones hacia diciembre de 1931 en la provincia de Buenos Aires y el gobierno mismo de Uriburu permite que haya naciones donde se presente el radicalismo, tampoco era previsto ese fenómeno popular que nuevamente se iba a volcar a favor de una UCR, ¿bien?, personalista, como se la llamaba en ese entonces. Digo, es una secuencia permanente, ¿bien?, que ha hecho de nuestra historia, fundamentalmente de nuestra historia del siglo XX, una historia golpeada por estos acontecimientos, que sin duda le dan el carácter más rico, más interesante, ¿no?, más desafiante. A la vez también me parece, y esto creo que me interesaba a mí pensarlo como Foucault, por un lado porque hay algo de la construcción misma de la idea de panóptico, ¿bien?, de la construcción misma de la idea de panóptico y de red de sociedad disciplinaria que supondría la posibilidad de visibilizarlo todo, ¿bien?, de visibilizarlo todo. Y efectivamente eso es lo que hace falla una y otra vez, ¿no?, eso es lo que hace falla una y otra vez en nuestra historia y eso es lo que produce acontecimientos. Hace ya varios años sacaste, compilaste, armaste el libro La Izquierda en Argentina. Para mí es un librazo para pensar el lugar del cruce entre intelectualidad y política y cómo eso, no sé si vos volviste, eso es una de las preguntas, si volviste sobre ese texto después y de qué manera algunos de esos planteos, uno los vio, digamos, ir tomando cuerpo social y otros cómo fueron quedando obsoletos, cómo algunos de los que estaban ahí quizá se vieron bastante permeados por algunos acontecimientos políticos y otros se sostuvieron en determinado lugar de lo que podríamos llamar el pensamiento crítico. ¿Cómo volvés a ese texto hoy? Sí, cuento ahí primero el origen del texto porque es en parte azaroso. En verdad fue una propuesta de la editorial Manantial y quien llevaba adelante la edición de lo que creo que era una colección era Guillermo Savera, que es un escritor, poeta, bueno, muy interesante. Y ellos hacen la propuesta de llevar adelante un libro de estas características. A partir de ahí, lo que se hace en un primer momento es confeccionar una serie de entrevistados, a quienes entrevistaríamos para pensar la relación entre izquierda e intelectuales en la Argentina. Y en un momento en donde estaba el tema más que devaluado, o sea, no era un problema de la cultura del momento pensar la relación entre intelectuales e izquierda en la Argentina. Parecía un tema absolutamente vetusto, ¿no? Sobraba olor a naftalina. Bueno, sin embargo, fue muy rica la producción del libro, fue rica la misma experiencia, porque de alguna manera lo que invitaba a hacer, junto con Guillermo Saavedra, pensando en estas entrevistas, era, bueno, hacer que Martín Caparrós, hacer que Horacio González, hacer que Carlos Altamirano, hacer que Eduardo Bruner, que León Rossisner, pensaran su trayectoria pasada en relación con sus intervenciones políticas, intelectuales, en determinados contextos, y a la vez también el vínculo presente. Es un libro que, en buena medida, como creo que vos lo decías recién Adriano, estalla, ¿no? Es un libro que estalla, son figuras que estallan al poco tiempo, ¿bien? Tomando posiciones muy diversas, que probablemente, si uno quisiera volver a juntarlos en un libro así, quizás no se podría, porque no habría consenso entre ellos mismos en estar en salir los hilos. Algunas cosas recuerdo que son maravillosas, recuerdo cuando lo invité a Andrés Rivera, lo invitamos a Andrés Rivera a ser parte de esto, y todavía me suena la voz en mi teléfono, en el grabador del teléfono de mi casa, diciendo que nunca aceptaría una invitación de ese tipo, ¿no? Como que él lo quería, ya interesante, ya en ese momento quizás había algo de una suerte de escepticismo extremo, respecto de incluso pensar ese vínculo entre intelectuales e izquierda, que preferiría decir, yo no tengo nada que ver con eso, Tuck y en la Casino. De alguna manera también me gustaría agregar, este es un libro que, cuando pienso por qué me pregunto a mí esto, yo había trabajado junto con Roy Obra diciendo el libro Pensar la Argentina, que es un libro de historia, un libro, perdón, de entrevistas a historiadores sobre historia argentina y política en el año 1994, si no me equivoco, sale el libro. Por tanto, esto tiene una suerte de continuidad con ese libro. Quería preguntarte, pensando algo que por ahí salió en una de tus clases, sobre que todo proyecto político en Argentina pareciera tener algo de búsqueda de ser refundacional. en otros momentos. ¿Cómo te parece, digamos, que... Bueno, y lo cruzo con una frase que escuché hace poco de Beatriz Sarlo, que decía que todo gobierno que busque tener un anclaje potente en una sociedad quiere o debe trazar un vínculo profundo entre educación y cultura. Como que la educación debería anclarse mucho en la cultura donde buscan insertarse, ¿no? Todo muy entre comillas. Vos tuviste años de participación, de reflexión en el cruce entre educación y cultura, tu trabajo en el canal de la televisión pública. ¿Cómo pensás vos ese cruce y de qué manera lo pudiste ir viendo en los años del, no sé, lo que podríamos poner, el siglo XXI argentino? Bien, es complicada la pregunta. Yo diría, sí, a mí me parece que la intervención mía, tanto primero en la Escuela de Capacidad Docente de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama CEPA, después en el Ministerio de Educación de Nación, después en el Canal 7, y bueno, en parte contribuyendo también con las producciones de encuentro, siempre tuvo que ver con intentar aproximar dimensiones, si se quiere, históricas, culturales, a determinados artefactos, determinados productos, que por lo general son elaborados, son desarrollados, de manera mucho más lisa, sin esa densidad histórico-cultural. Me parece que la intervención que en ese sentido logré hacer con otros compañeros, se sostuvo sobre la base efectivamente de que había un interés político, quizás una suerte hasta de radiografía, de lo que era la Argentina después del año 2001. Radiografía de la Argentina después del 2001, que de alguna manera decía que si era posible construir nuevamente un sujeto nacional popular con cierta potencia, era necesario volver a iludanarlo con narraciones históricos-culturales potentes. Por supuesto, la posibilidad de valorar esas narraciones finalmente como potentes, queda abierto a lo que va a venir, porque uno no sabe realmente qué fue lo que se produjo con todo esto, si hay algo del espesor histórico-cultural que se le intentó dar a estas producciones audiovisuales, también educativas, es cierto o no, queda pendiente por el desarrollo futuro de la historia. De todas maneras, sí me parece que, a ver, digo, tuvo esto, tuvo el kirchnerismo una voluntad refundacional y yo creo que en buena medida sí, pero lo extraño es que esa voluntad refundacional se dio sobre la base de volver a inscribirse sobre, volver a inscribirse en narraciones argentinas previas, conflictos argentinos previos, trazados históricos, políticos muy densos, el peronismo, la izquierda, fundamentalmente eso. Y pensando en torno a esto, en torno a cuán refundacional pueden ser, de qué manera se abren, de qué manera se estructuran también con el pasaje de los años, quizá el kirchnerismo, desde mi punto de vista, en un momento por sí mismo tenía que trazar una ruptura con la anterior y después ir viendo desde dónde era refundacional. Quizá la mayor potencia la pudo ver a partir de otros acontecimientos políticos, incluso 2008 puede ser ahí un momento. A un año ya de la victoria del macrismo en las elecciones. ¿Cuánto te parece que tiene de refundacional como proyecto? ¿De qué manera le ves vos capacidad de quedarse como algún tipo de cristalización política de una época o no? Sí, casi como que volvemos a una de las primeras preguntas a propósito del tema de lo acontecimental y de la potencia que tiene lo acontecimental entre nosotros. Esta impresión de que cada vez que irrumpe un gobierno, irrumpe con la voluntad de producir algo enteramente nuevo y hacer en buena medida, borró ni cuenta nueva con lo anterior. Aunque está claro que el macrismo, y muy probablemente por eso haya tenido el éxito que tuvo electoral, se cuidó de plantearlo de esa manera y más bien presentó la posibilidad de él mismo ser una continuidad, por lo menos de algunas de las políticas llevadas adelante en estos años. A mí me parece que es bien interesante el problema porque hoy está en duda, ¿no? Acá, digamos, cuánto hay de nuevo el macrismo, cuánto hay de nuevo en la derecha, cuánto hay de viejo en la derecha, cuánto la derecha se repite a sí misma, cuánto la derecha tiene capacidad para innovar sobre su propio texto. A mí me parece que esta es una pregunta fundamental de la época para no caer también hasta narrativamente, discursivamente, en lugares muy fáciles y comunes. A mí me parece que hay elementos del macrismo que sí son nuevos y que tienen mucho que ver con, primero con hace tiempo que no conocíamos una derecha con gran capacidad de hacer política. El macrismo está demostrando capacidad de hacer política. Bien, que este año haya sido un año que lo haya llevado y al mismo tiempo no solamente que lo haya llevado, sino que uno permanentemente esté tentado de descubrir cuáles son los objetivos profundos, pero la distancia que hay entre esos objetivos profundos y el accionar diario, evidentemente, habla de que hay ahí una decisión de hacer política. A la vez también me parece que en términos comunicacionales, pero mucho más que eso, de tecnologías, de la comunicación, hay algo novedoso en la época. Bien, estoy queriendo decir, hay una derecha que ya no tiene desafíos de revoluciones proletarias o de sistemas socialistas que se le contrapongan, eso es importante. A la vez también es cierto que esta es una expresión política que surge en respuesta a un proceso político muy intenso como fue el proceso político del kirchnerismo y en América Latina, bueno, un puñado de países de América Latina que tuvo lugar en estos años. Por lo tanto, me parece que hay algo, en este sentido, si se quiere, novedoso. Ahora, también, las imágenes del 9 de julio del 2016, junto con el rey Juan Carlos, rey emérito, rápidamente lo hacen asociar a la llegada del infanta en el centenario. Entonces, lo colocás rápido en esa senda. O incluso, que se haya habilitado a que un personaje como Rico pueda desfilar, bien, frente a la presencia del presidente o que en Tucumán haya reivindicaciones del operativo Independencia, eso hace pensar, nuevamente, que es una clásica, bien, y brutal derecha argentina. Me parece que todo eso, hoy, está en tensión y me parece que es lo que el macrismo está intentando resolver. También, sumaría, perdón. Probablemente, algo de esta dificultad para revelarse enteramente como una cosa o como la otra, esté dada por la misma trama social que durante estos años se ha transformado. ¿Qué quiero decir con que se ha transformado? La trama social argentina no es la misma del año 89. Tampoco es la misma del año 2001. Bien. Hay sindicatos, hay movimientos sociales que son más poderosos que del 89 y que del 2001 y que al mismo tiempo tienen una mayor visibilidad pública, visibilidad social. Eso hace que, bueno, haya ahí ciertos límites, bien, para este mismo gobierno para terminar de definirse a sí mismo. ¡Vamos, Toi! ¡Vamos, Toi! ¡Vamos, Toi! ¡Cuarenta! ¡Cuchón! Si llegamos, tenemos la serie acá. ¡Claro! ¡Vamos!